¿Qué pasa en la voz? Preocupante realmente porque estamos hablando de un tema de salud pública sobre el que poco, mucho o nada se ha hecho o se viene haciendo, ¿no? Hay anuncios de que se está implementando una nueva política, pero ¿cómo pasamos de la palabra a la acción? Porque los resultados se hablan de otra cosa. Justamente estamos con Jessica Guamán, que es la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estábamos hablando, justamente escuchando las declaraciones del ministro. Pero efectivamente, él reconoce que hay un incremento de 1.2% a nivel nacional en el primer semestre. La tendencia es que esto continúe en aumento, lamentablemente. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por la invitación y totalmente de acuerdo. Recordemos que en el primer semestre del año 2022, por ejemplo, el porcentaje de niños y niñas con anemia era de 40.9%. Y ahora estamos en 43, perdón. Justo tengo una nota, el informe de Ineis de la semana pasada, pero hay una nota del comercio del día de ayer bastante completa, por cierto, y que señala justamente esta cifra, ¿no? 43,6% de los menores de 6 a 35 meses en el país presenta anemia. Ahora, un detalle importante también es que si se presentan estos problemas, esto antes de los dos años, eso ya es irreversible. Sí, lamentablemente es irreversible porque el niño no va a lograr alcanzar su máximo potencial en la vida a nivel cognitivo y etcétera, ¿no? Y esto también supone un costo socioeconómico para el país. Es decir, la anemia no solamente influye en la individualidad de la persona, sino también cómo el país se va a ir desarrollando. Si tenemos niños malnucridos, no vamos a tener un futuro adecuado como país. Cuando usted ha escuchado al ministro, ¿qué opinión le merece lo que él dice que se está haciendo a partir de ahora? Aunque él dice que es el... bueno, él es el ministro de Inclusión Social, pero dice que eso se está trabajando desde el Ministerio de Salud. Sí, bueno, una de las opiniones que tenemos como profesionales nutricionistas es que la nutrición tiene que transversalizarse, no solamente verse desde uno u otro sector, sino verse de manera integral. Hasta en el tema educativo, ¿no? Así es, para abordar en los diferentes aspectos. Miragri tiene que ver desde la parte productiva. Salud tiene que ver, evidentemente, haciendo un seguimiento a las prevalencias de anemia, desnuclección, etc. MIVIS, atendiendo a las poblaciones más vulnerables. Es decir, todos los ministerios incluirse en la erradicación de esta problemática, porque al fin y al cabo, como digo, un niño malnucrido es un futuro del país totalmente deshecho. Bueno, estamos hablando de desnutrición crónica también, ¿no? Sí, la desnuclección crónica infantil es alrededor del 11%. Esto va, digamos, en un mismo... la misma cantidad, digamos, de niños que cada año se va detectando que tiene. Pero la anemia, lamentablemente, vemos que va incrementando y que no hay mejora. Y si bien es cierto, hemos escuchado al ministro, también hemos escuchado al alcalde de Lima, que mencionaba justamente algunas estrategias con huellas comunes. Y nosotros, desde el Colegio de Nutricionistas, Consejo Regional de Lima Metropolitana, hemos enviado diferentes oficios al alcalde de Lima para no solamente trabajar en conjunto, sino también para que se active la instancia de articulación local de lucha contra la anemia, que a través de la ordenanza 2155 se aprobó en la gestión anterior y que a la fecha no se ha implementado como tal. Nosotros hacemos parte de esa instancia. ¿Y por qué la menciono? Porque el trabajo articulado entre los diferentes actores es clave también para poder erradicar la anemia y se necesita ese trabajo. Y resulta paradójico lo que usted menciona porque justo escuchábamos hace unos instantes, usted estaba acá en estudios, mientras escuchábamos las declaraciones del alcalde, que justamente era en el marco de las encuestas, de que se había bajado su nivel de aprobación, y él hablaba de esta alimentación fortificada. Pero lo que usted nos dice es que no se ha hecho nada por, digamos, activar este mecanismo que permite un trabajo articulado. Sí, y además visibilizar el programa Lima vive sin anemia, que se aprueba también con esta ordenanza 2155, que tiene un carácter provincial. Es decir, que en todos los distritos, los 43 distritos, incluyendo el cercado de Lima, debería generarse esta instancia y también aprovechar este espacio para mencionar que la mayoría de municipalidades no ha activado la IAL. Solamente nosotros hacemos parte de la IAL de tres distritos, Los Olivos, San Miguel, y el día de mañana vamos a estar en La Victoria. Sabemos que en Surquillo también se ha activado, pero ¿qué pasa con los otros distritos? La articulación con sociedad civil, con los centros de salud de primer nivel, etc., es necesaria porque esta erradicación de la anemia se va a lograr con un enfoque territorial, trabajando de la mano con la población, actores sociales, etc., para que realmente se logren resultados efectivos. Claro, llama la atención, en el sentido de lo que usted menciona, porque lo que ha incrementado también es la presencia de la anemia en zonas urbanas. Digamos que no es usual porque normalmente es en las zonas rurales, ¿no? Ahora estamos hablando de una presencia mayor en las zonas, digamos, lo que se podría llamar como de mejor posibilidades adquisitivas y demás. Sí, totalmente de acuerdo y podremos presumir, digamos, que en la ciudad de Lima ha podido incrementar la anemia. ¿Por qué? Porque hemos tenido, además de la escasez de alimentos, Lima Metropolitana depende casi un 99% de los alimentos que vienen de regiones. Además, también hemos tenido al YACU, lo cual ha incrementado desde la pobreza hasta damnificados. Y esto ha podido influir en el desarrollo de la anemia en diferentes niños y niñas, sobre todo en las zonas urbanas y periurbanas. Recordemos que el último informe que la FAO ha generado justamente y ha mencionado que en las zonas urbanas y periurbanas es en donde se puede concentrar más la malnutrición también por la escasez de alimentos y también por las condiciones de vida que se tienen. ¿Actualmente no se están entregando alimentos a los escolares? Se les está entregando, entiendo, para que se lo puedan llevar a casa. Según han anunciado en NIS, lo van a entregar para próximamente volver a la metodología que se tenía antes. Claro, porque por la pandemia todo quedó paralizado, ¿no es así? Pero, ¿de qué forma se puede retomar ahora? Ahora, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque efectivamente no se está viendo de una forma que pueda agrupar a todos los actores. No solamente tener al Ministerio de Salud, porque efectivamente implica, como usted decía, a muchos otros sectores. ¿Qué hacer? ¿Cómo pasamos de la palabra a la acción? ¿Cómo hacer que esta cifra se reduzca? En este caso, nosotros proponemos que se pueda trabajar desde todos los niveles de gobierno y, sobre todo, focalizar en el gobierno local. Ya lo dijo el ministro, están mapeando el porcentaje o prevalencia de anemia en los diferentes distritos, que eso es saludable. Pero, además de ello, instar a las autoridades locales que han asumido este año, que ya pasó más de medio año de su, digamos, asunción como alcaldes, es necesario que puedan tomar acción inmediata. Se habla del compromiso 1, por ejemplo. Ahora los municipios tienen a su cargo este compromiso, que antes era la meta 4, para poder mejorar la salud, nutrición en el niño, digamos. Y en este caso, es necesario que se pueda evaluar la ejecución presupuestal que se tiene para la erradicación de la anemia y, además, la implementación adecuada de los centros de salud de primer nivel. Nos hemos conversado con diferentes nutricionistas que atienden en los centros de salud de primer nivel o las postas, como se les conoce, y muchas veces están desabastecidas también de los implementos para poder detectar anemia de manera efectiva y también para hacer una educación alimentaria adecuada. Entonces, es necesario trabajar, si bien es cierto, desde Minsa, pero también desde los gobiernos locales, de manera conjunta. ¿Cómo podrían trabajar las amas de casa, los padres en general, porque estamos hablando de hogares en los que todos tienen que participar? ¿Cómo, a pesar de los escasos recursos, cómo poder, digamos, de alguna forma ayudar? Yo sé que las carencias en muchos lugares son demasiadas y uno come lo que puede, pero ¿cómo poder complementar de alguna forma y evitar que los pequeños sufran anemia? Sí, es básico garantizar la alimentación en los niños, por lo menos los tres tiempos de comida en el día, todos los días, porque nos hemos chocado con situaciones, sobre todo en huellas comunes, donde los niños solo almuerzan y ya no tienen para más. Y es necesario garantizar que los niños tengan un acceso a alimentos de origen animal. Perdón que me interrumpa, no se trata solo de comer, de tener tres comidas al día, no de comer, no comer en cantidad, sino en calidad. En calidad. ¿Qué alimentos, por ejemplo? Para poder prevenir la anemia se habla sobre todo de las vísceras, del hígado, el bofe, la sangrecita de pollo, etc. Es lo más barato, ¿no? Es lo más económico. Es lo más económico, pero lamentablemente tampoco se tiene acceso. Pero nosotros también proponemos otras estrategias en conjunto con las autoridades locales. Por ejemplo, la crianza de animales menores. Hemos visto en Pachacamac, en San Juan de Luligancho, que las mismas madres, por ejemplo, crían cuyes, pollos, y si es que los llegan a consumir la sangre, la aprovechan también. Por otro lado, también en Manchay hemos identificado que hay un proyecto de recuperación de sangrecita de los camales autorizados, que hasta la gestión anterior, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima, se estaba haciendo algún tipo de actividad con las vías comunes de esta localidad para poder recuperar esta sangrecita y que la población pueda acceder a las mismas. Entonces, hay estrategias que más allá de lo individual se puede generar lo comunitario para poder garantizar alimentos ricos en hierro en la población. Y a la madre familia mencionarle que es necesario incluya alimentos ricos en hierro de origen animal para que se pueda prevenir esta anemia que, lamentablemente, como digo, está incrementando y nuestras autoridades, más allá del discurso, deberían ir a la práctica de las actividades. Claro que sí. A diario escuchamos una serie de discursos, propuestas, proyectos, pero nada de ir a la acción. Mientras el panorama, según la estadística, muestra que estamos mal. Estamos mal y con temas que realmente merecen un mayor análisis y debate, por así decirlo, y pasar de una vez a la acción. Quería finalizar la entrevista solamente reiterando o decirle a quienes nos están viendo en este momento, ¿por qué es importante trabajar y evitar llegar a estos estándares o estos niveles de anemia en los niños? Un niño con anemia, como había mencionado al inicio, no logra su máximo potencial en la vida. No solamente tiene un desarrollo cognitivo y motor menor, sino también, por ejemplo, con estos cambios de clima, identificar que los niños que tienen anemia también tienen un sistema inmunológico deficiente, lo cual pone más expuesto, digamos, a ese niño a poder tener alguna infección. En el colegio no aprende de manera adecuada, se queda dormido en clase, está cansado. Entonces, hay que considerar que de nada va a servir que se pueda implementar el mejor colegio, los mejores profesores, etcétera, si este niño va a tener anemia y al final no va a lograr alcanzar este máximo potencial que muchos tenemos la oportunidad de tener, pero nuestros niños no eligieron tener anemia. Y es necesario ahí trabajarle la mano con las autoridades e instarlas a que tomen acción inmediata para evitar que se sigan hermandando la salud de nuestros niños. Quienes nos escuchan en ese momento, ¿cuáles son los signos de alerta o de alarma para detectar que un niño está con anemia? En este caso, bueno, la anemia es un mal silencioso, ¿no? Y de hecho está en todos los escratos socioeconómicos, importante mencionarlo. Y un niño puede estar cansado, puede estar un poco irritado, también podemos crear palidez, pero ¿cómo se puede determinar que tiene anemia? Con un análisis de hemoglobina, que se puede hacer en cualquier centro de salud de primer nivel y es necesario esto, determinarlo, para que con ese diagnóstico se pueda también identificar por parte del municipio y hacerle seguimiento en la recuperación. Correcto, entonces los signos de alarma es poco apetito, fatiga, cansancio, irritabilidad y palidez, y también el sueño, ¿no? Que ya lo había mencionado usted. Bueno, estar atentos y ojalá que se pase de la palabra a la acción, porque es muy importante trabajar, sobre todo con los pequeñitos, porque hay que insistir en eso. Y si me permites, Angélica, bueno, yo sé que Canal N es visto por muchos congresistas y los congresistas, más allá de la fiscalización, al gobierno central como tal, que se animen a hacer fiscalización también en los municipios, que identifiquen si realmente se están ejecutando las ordenanzas de carácter provincial, si se están ejecutando los presupuestos para erradicar la anemia, y que de esta forma insten a estas autoridades locales a que realmente se comprometan por erradicar la malnutrición. Claro que sí. Sí, importante lo que señala usted, pues sobre todo porque ahora que se debaten tantas cosas que pueden resultar intrascendentes, hasta graciosas, ¿no? Como el tema del teletrabajo, que eviten las acciones domésticas en propuestas que han hecho, y justamente vemos a los congresistas que ellos no participan en las sesiones incluso, ¿no? Porque están con las cámaras apagadas, en vez de que estén de repente no participando en las comisiones, lo que pueden ir a hacer es ir a fiscalizar a las municipalidades y, como dice usted, verificar si se están cumpliendo con las ordenanzas y las disposiciones que tienen los municipios locales. Muchísimas gracias por los detalles y sobre todo esta problemática que ojalá sea atendida como se ha mencionado por parte del Ministerio y que sea visto también por todos los sectores involucrados.